Soy Leticia Martín de Restaurante Estoril y represento a Ciudad Rodrigo en la provincia de Salamanca. El pincho con el que participaremos en este concurso de ciudades y villas medievales es buñuelo de guiso de ciervo. Nuestros ingredientes principales son cebolla, ajo, ciervo, un poquito de romero, tomillo y brandy y por supuesto aceite. Una vez hecho el guiso he boleado todo como si fuera una albóndiga, después lo hemos pasado por una tempura aromatizada con setas. Lo hemos dispuesto en el plato, primero le hemos puesto ese caldo, esa reducción que hemos hecho con los huesos del ciervo. Encima una capa propio ciervo hecho carpaccio, puntita de una maonesa picante y por último una hoja de romero. Lo que se van a encontrar en este bocado es todo el sabor de la caza, del campo, esos aromas y esos sabores del tomillo del romero y de la propia caza. Vale, y esta es nuestra etapa a la cual tenéis que votar y votar. Y por supuesto, venid al restaurante Storil aquí en Ciudad Rodrigo para probarla.